Mis amigos, bienvenidos. Este es el día cuarto en nuestra novena de Navidad. Vamos avanzando en nuestro camino de oración, de comunidad, de reflexión, a medida que se acerca el recuerdo bendito del nacimiento de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Dios de bondad, Dios poderoso, sabio y compasivo. Nos hemos reunido en tu nombre en primer lugar para darte gracias por el caudal de tus beneficios. En todo vemos resplandecer tu majestad que no ríne con la piedad con que cuidas tus criaturas y admiramos tu poder que no se opone a la ternura de tus manos. Gracias por esta tierra y por los cielos. Gracias Padre por lo que vemos y también por lo que superan nuestros ojos. Gracias por lo que entendemos, pero sobre todo gracias por tu amor que desborda a todo entendimiento. Nada reveló tanto tu amor como que nos siguieras amando después de que pedimos las palas. Somos raza y pueblo de pecadores, pero al final no resultó vencedor nuestro pecado. Por encima de nuestros males venció tu bondad y el camino que hallaste para rescatarnos es tan admirable que sólo podemos exclamar feliz la culpa que nos mereció tal redentor. Padre Dios, hoy te agradecemos el habernos dado en un solo bien todo lo bueno. El habernos dado en tu propio hijo nuestro Señor Jesucristo el remedio de nuestras desgracias y la fuente misma de toda gracia. Conceden, te suplicamos que quienes hacemos con fe esta novena tengamos en corazón abierto al evangelio, los ojos abiertos al ministerio y las manos abiertas a nuestros hermanos, pues a todos nos han llamado a ser tus hijos. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Miqueas, capítulo 5, versículos del 2 al 5. Tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y él será nuestra paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Consideración para el día cuarto. En la vida, tarde o temprano, uno necesita descubrir dos cosas. Que hay un problema que se llama pecado, y que para ese problema hay una respuesta que se llama Jesucristo. Todo lo demás es importante en su respectiva medida, pero lo más importante de todas las cosas está en esos dos descubrimientos. Y hay un libro que nos habla amplia y profundamente sobre esos dos puntos tan esenciales para la vida humana. No es un libro de ciencia o de filosofía. No es un tratado de cosmología, antropología o historia. Es un libro que enseña algo infinitamente más importante, porque se refiere a la eternidad. Se trata de la Biblia, a la que consideramos nuestro libro de familia. Porque nuestra familia espiritual es la iglesia, que ha traído hasta nuestros oídos y ante nuestros ojos la palabra de la vida. En la Biblia encontramos cómo la humanidad descubrió, a través del caminar del pueblo de Israel, que verdaderamente necesitamos de Dios, y que, si Él no nos salva, no seremos salvos. Ahora bien, los israelitas conocieron tiempos malos, como la esclavitud en Egipto, pero también tiempos bastante buenos, como cuando estaba al frente de ellos el rey David. En la lectura bíblica de hoy, hemos escuchado que un profeta, Mikeas, anuncia que vendrá un nuevo David, a saber, un descendiente suyo, que reinará ya no sólo sobre la región de Israel y de Judá, sino hasta los confines de la tierra. Fue este profeta también el que dijo que en la ciudad donde nació el primer rey David, es decir, en Belén, habría de nacer el nuevo David, al cual describe con palabras profundas y misteriosas. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Tal vez nunca podremos saber exactamente cómo entendía Mikeas esas palabras. Los hechos posteriores, sin embargo, mostrarían que ese texto miraba hacia nuestro rey, señor y salvador, Jesucristo. Gozos. Desde antiguo los patriarcas aguardaron tu venida. Hacia ti miran los siglos esperándote Mesías. Que no queden en suspensos nuestros brazos que te ansían. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Fue David un hombre grande que reinó por muchos días. En su tiempo los judíos conocieron paz y dicha. Pero tiempos aún mejores anunció una profecía. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. ¿Qué será el rumor de alas en los cielos que se agitan? Hace poco se ha sabido la bellísima noticia. El arcángel ya le ha hablado y ha aceptado llamaría. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con el sí de aquella virgen pura y pobre tan sencilla ha brillado aquí en la tierra. Celestial sabiduría. Que los sabios de este mundo canten pues y bien repitan. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. El remedio necesario para nuestra rebeldía y la fuente de la gracia que perdida aparecía. Todo viene de tus labios, de tus manos y fatigas. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. San José ruega en silencio caminando con María. Van buscando la posada que parece tan esquiva. Nuestra casa ya se ha abierto para darles la acogida. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Ya los valles se levantan, ya se abajan las colinas. Ya la noche va pasando, ya la luz viene deprisa. Ya la casa se ha llenado, se ha reunido tu familia. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Con amor, cuanto podemos, nos unimos a María. Con José ya te imploramos que no atrases tu venida. Bien postrados ya nos tienes, todo aguarda tu visita. Ven Jesús, te suplicamos, dale vida a nuestra vida. Oración a la Santísima Virgen María. Con las palabras que te saludó el mensajero del cielo, el santo Arcángel Gabriel, nosotros te saludamos hoy María Santísima y te decimos llena de gracia. Tú eres la muy amada y muy amorosa. En ti Dios escribió su palabra de salvación para todos los pueblos y de tu fe admirable somos deudores todos, porque tu docilidad al Espíritu Santo hizo posible el milagro que no volverán a contemplar los siglos, la encarnación del Hijo único de Dios. Con gran confianza nos acercamos a ti, dulce doncella de Nazaret, y con gran alegría nos unimos a tus sentimientos de ternura en la espera del nacimiento de Cristo. Eres amable y pura, sencilla y valiente, buena amiga, buena esposa y buena madre. Acepta hoy nuestro ruego, te suplicamos, y conviértete en nuestra guía y maestra en la contemplación del misterio del niño Dios. Danos tu mirada para reconocer y adorar al Dios que se abaja, el Dios que busca a sus ovejas descarriadas, el Dios que se humilla con caridad y nos levanta con misericordia. Danos de tu fortaleza para seguir los pasos de este niño prodigioso, también cuando sus palabras nos parezcan difíciles o cuando tengamos que verle afrentado en la cruz. Tu ejemplo nos anima y tu plegaria nos fortaleza. Ruega por nosotros y junto a nosotros. Llévanos a la obediencia del Evangelio, Santísima Virgen María, Madre del amor hermoso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José. San José, reunidos en oración recordamos tu vida y tu misión y te saludamos con admiración y profunda gratitud. Hombre de Dios, modelo de virilidad y de liderazgo, heredero humilde y grande de la casa del rey David, obrero de la causa del reino de los cielos. Recíbenos y danos tu abrazo de amigo y de hermano en la fe. San José, con amor intenso y puro cuidaste de María y de Jesús, los grandes tesoros de Dios Padre en esta tierra. Supiste hacer bien tu tarea, llevaste a buen puerto la barca, guiaste con mano diestra a tu hogar y supiste permanecer sencillo y discreto, obediente en todo a la voz interior de tu Dios, a quien amaste y serviste con ardor y generosidad hasta la hora de tu santa muerte. San José, cuánto nos enseña tu manera de ser esposo y de ser padre. Necesitamos hoy la delicadeza y la fortaleza de tu alma santa para valorar a la mujer, sea doncella o madre, y para defender la vida humana, especialmente cuando está más amenazada o es menos valorada. San José, padre virginal de Jesucristo, custodio de la vida en el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al niño Jesús. Jesús, tu nombre dulce y poderoso, eleva el corazón a la esperanza. ¿Qué no podemos esperar de Dios que nos ha dado todo en ti? ¿Qué no podemos esperar de ti que te has dado en sacrificio por nosotros? Bien oculto en las ropas de la humildad, entraste a este mundo y viendo desnudo de todo orgullo saliste de él. Así nos vestiste con tus virtudes y nos desvestiste de nuestras miserias. Nos diste tu carne limpia de niño y aceptaste las llagas favorosas de nuestro antiguo pecado. Niño Dios, hermoso sobre toda hermosura. Niño Dios, espejo limpísimo de amor del Padre por la humanidad. Niño Dios, luz de pureza que ha llegado en medio de la noche para vencer a fuerza de amores a las espesas tinieblas del egoísmo y la vanidad. Niño Dios, candor incomparable, humildad suprema, adorable salvador. Niño Dios, ante ti nos postramos de buen grado, siguiendo el ejemplo de los pastores humildes y de los sabios venidos de oriente. Niño del pesebre, cuántas lecciones nos das sin decir una palabra. En tu silencio eres maestro y en la impotencia de tu pobre cuna eres más fuerte que todos nosotros. Padeces frío, pero traes el fuego. Lloras, pero brindas consuelo. Callas, pero enseñas a los sabios. Sufres, pero en ti reside toda alegría y todo gozo. Jesús niño, con amor te suplicamos por todos los niños y niñas del mundo, especialmente por los que no pudieron nacer. Tú que bien sabes de pobreza, migración forzosa y exclusión social. Compadécete de los niños y niñas que viven tu drama cada día, tal vez sin conocer ni poder saludarte. Inspíranos también las palabras de acciones que defiendan la vida humana, de camino en esta tierra y de cara a la bienaventuranza eterno. Tu rostro, Jesús, que una vez ofendimos, ahora debe ser contemplado con indecible gratitud. Tu palabra, una que una vez rechazamos, ahora debe ser atendida y puesta por obra. Tu corazón, que una vez lastimamos, ahora debe ser rodeado de amor y alegría, de adoración perfecta y rendida obediencia. Jesús, grandes y sin medida son tus méritos de infancia. Por ellos, te suplicamos nuestra propia conversión, así como la propagación del evangelio a todo lo creado. Que la buena noticia de la Navidad alcance a todos, porque tú quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su presencia en este día. Gracias sobre todo por ese amor y esa fe en la espera del nacimiento de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.